¿Qué es el tratamiento de embolización prostática? Buenos días, soy el doctor Villalba de Radiología Intervencionista y quería hablar del tratamiento de embolización prostática. El tratamiento de embolización prostática es una alternativa a las técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la hipertrofia venina de próstata. La hipertrofia venina de próstata es una patología muy frecuente que implica una serie de problemas sobre la función urinaria por el crecimiento, el aumento de tamaño de la próstata. Por lo tanto, lo que busca este tratamiento es reducir el tamaño de la misma. A diferencia de las cirugías, es un tratamiento que no se hace ni a través de la piel ni a través de la uretra, sino que lo hacemos a través de los vasos. Lo que se hace es un cateterismo, se pincha una arteria de la ingle y con unos catéteres, unos pequeños tubos de plástico, llegamos hasta las arterias que llevan sangre a la próstata y ponemos dentro unas pequeñas bolitas, esferas de plástico que tapan esos vasos. Al taparlos y perder riego el órgano, va a ir reduciéndose progresivamente de tamaño. Este tratamiento es un buen tratamiento que ofrecemos a pacientes habitualmente mayores que no son buenos candidatos para la técnica quirúrgica habitual por su fragilidad, porque son pacientes un poco más delicados. Esto, al ser menos invasivo, es una buena alternativa para ellos. Suelen ser, además, pacientes que llevan una sonda vesical crónica, que llamamos nosotros, es decir, una sonda vesical que no se puede retirar, dependen de ella para poder orinar. Entonces, los resultados de esta técnica son tan buenos como conseguir lograr que estos pacientes añosos mayores puedan quitarse esa sonda y orinar de nuevo por sí mismos.